Gemelas llegaron al grupo, una se enamoró y la otra denunció que la votaron. ¡Qué cosas, no! A una le sonrió el amor en Corazón Serrano, mientras la otra no tuvo la mejor experiencia con el grupo. La historia de las gemelas Urbina y su vínculo con Corazón Serrano sí que dejará en shock a más de uno. Pues mientras a una le sonríe el amor, a la otra solo le quedó un recuerdo amargo de lo que fue integrar esta agrupación. Ana Lucía Urbina confirmó romance con el dueño de la orquesta de donde expulsaron a su hermana. ¿Pero qué pasó? Hace unos días Ana Lucía Urbina confirmaba a través de un video su romance con el dueño de la agrupación Edwin Guerrero, con quien se lleva muchos años. Este nuevo morío trajo a la memoria los malos momentos y la grave denuncia que hizo su hermana gemela Ana Claudia Urbina, quien se fue de Corazón Serrano de la peor forma. Toda la noticia es que estabas embarazada y como que un poco te dijeron vete. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, yo hubiera podido hacer eso. Tenía una clausura, ¿no? Ya. ¿Pero tú estás embarazada o...? Sí, claro. Yo tengo un hijo, tiene cuatro meses. Ya. Pero digamos ellos, ¿tú te sientes decepcionada, digamos, de que por el tema de haber estado embarazada? De haber sido embarazada te hayan dicho... De hecho que sí. Yo, como ellos me dijeron, ¿no? Tú entras en septiembre, pero al final no se dio así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hice es simplemente fue tu momento. O sea, ¿tú quisiste volver a la agrupación y ellos ya no te contestaran las llamadas o simplemente no te dejaron regresar? Me dijeron que ya no podía regresar. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué fue el señor Lorenzo? Sí. Según ellos, la previsión que yo iba a proyectar no era conveniente para ellos. Ellos decían que los fans no iban a ver mal y por eso no me dejaron entrar. No, 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 gracias. Ana Claudia Urbina salió en todos los medios a contar su terrible historia. Ella denunció que no le renovaron el contrato solo porque estaba embarazada. Meses después se convirtió en madre de un niño y ahora integra el grupo Puro Sentimiento, con quienes se encuentra de gira por los Estados Unidos. ¿A todo esto qué tira la familia de las hermanas Urbina? Sin duda los sentimientos son encontrados. Sentados con unas botellas, cantando canciones de aquellas muy viejas, brindando por todo.